¿Qué le habrá pasado al godón de azúcar? Ah, tranquilo, vamos a pasárnoslo bien, como siempre. Qué divertido será esta noche, ¿no? Solo es tú y yo, Minigolf. ¿Acabo de oír Minigolf? ¡Qué bajón! Manzana, tu letra es imposible de descifrar, así que he cogido un taxi y he dicho, ¡siga ese aparato desmotorizado! ¡Ay, bajón! Bueno, ¿por dónde ibas? ¿Minigolf? Oye, ¿por qué no te vienes? Íbamos a ir Manzana y yo solos, pero nos da igual. ¡Nos da igual! ¡Nos da igual! Nos da igual, nos da igual. Hemos perdido Manzana, has dejado que gane otra vez. Ahora ella va a la primera y eso nos deja en... Segundo lugar. Segundo lugar. Segundo lugar. Guay, entonces te vienes, ¿te parece Manzana? ¿Manzana? Manzana y nadie, otro día en soledad. No, Manzana, no estás solo, hoy es un gran día, no tenemos que ser los segundones, es un nuevo comienzo, ahora solo somos tú y yo. ¡Manzana, no, no! Manzana y manzana, un dúo sin igual. Manzana y manzana, cebolletas sobre allá. Manzana y manzana, pasándolo genial. No entiendo nada. Manzana y manzana. ¡No sois bienvenidos! ¿Podemos vivir contigo, porfa? ¿Cómo que podemos? Yo y...